Música Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Lo que es estar enamorado Y una bellísima mujer Me entregué con los cocos cerrados Casi que no vuelvo a ver Música Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Yo que estaba bien tranquilo Pero yo nunca me imaginé Aquellos dulces besos que me distes Fueron pensando en él Música El amor es ciego Música Sí, sí Y ahora que se pone sabroso Música 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 El corazón no llega cuando no puede ver Y al quitarle la venta Te vas a poder Cuando yo te conocí Mi corazón te entregué Ahora tú no traicionaste Lo maltrataste Ahora quieres ver El corazón no llega cuando no puede ver Y al quitarle la venta Y al quitarle la venta Y al quitarle la venta Te vas a poder Yo sé que te vas a arrepentir Y sé que vas a volver Pero mis puertas se han cerrado para siempre No te quiero ver El corazón no llega cuando no puede ver Y al quitarle la venta Te vas a poder Música Te vas a poder 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 Música Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Sé que quieres estar conmigo Pero tú piensas en él Música 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 Gracias.